La boca haremos que sea con más o menos, no sé si vais viendo, más o menos con esta forma, longitudinalmente. Y la boca la haremos aquí. Primero lo que voy a hacer es cilindrar hasta un diámetro aproximado de 45 milímetros. Esto es simplemente para que entre en esta mordaza. Esta mordaza va roscada en el eje y tiene estos dos abarcones que lo que nos van a hacer es sujetar este cilindro que vamos a hacer de 45 milímetros aproximado. Le vamos a hacer unos surcos para unos surcos que irán aquí a 10 centímetros de distancia uno del otro, que es la distancia que hay entre los dos abarcones de la mordaza. Esto lo que nos va a hacer es sujetar la pieza, el cilindro, e impedir que en el momento que estemos girando así, porque vamos a tornearlo después de cabeza para hacer la boca, lo que nos va a hacer es impedir que salga disparada. Si lo hacemos así, hacemos esos surcos, no tenemos ningún tipo de problema de seguridad con los abarcones, ¿de acuerdo? Si no lo hiciéramos así, lo que haría es resbalarnos, porque un cilindro en los abarcones que son cilíndricos no resbalarían. Con lo cual es importante lo de los surcos a la medida que tiene entre los dos abarcones. Es un tipo de mordaza que yo me he hecho y que nada, nos va a facilitar este tipo de piezas, como esta, como las que tenéis ahí, con varias bocas a distintos grados. Grados quiere decir, aquí tendríamos el cero, si giramos nos iríamos a 90, si estaba aquí, 90, esta boca nos iríamos a 180, de 180, 270, 360, ¿de acuerdo? Y podemos hacer sucesivamente todos, todas las bocas o todos los, como esta pieza que tiene, está hecha ayer en cuatro ángulos distintos. De forma rotatoria, cambiando de 90, trabajaríamos así, 90, trabajaríamos así, otros 90, trabajaríamos así, y otros 90 así. Con lo cual, cilindramos a 45 milímetros y después ponemos la mordaza. Para ello trabajamos al eje, como normalmente. Buscamos más o menos el centro ojo, porque nos sobra bastante madera, ¿de acuerdo? Yo tengo una costumbre que es siempre, siempre, siempre poner el torno, siempre asegurarme primero que no nos vaya a tocar, ya que es una forma cuadrada, ¿vale? Y siempre empezar a las menores revoluciones posibles. Es una costumbre, por seguridad, porque en el momento que tengamos una pieza grande o descentrada o demás, lo que nos puede hacer es empezar a vibrar el torno, ¿vale? Entonces empezamos y ya, a medida que vamos viendo, vamos aumentando. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Acercamos un poco más el apoyo de herramientas Fijamos el contrapunto Si nos fijamos por la inclinación con la que estoy corretando, con la agubia de 16, las virutas siempre nos van a salir con un corte muy bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tengo marcados los 45mm Y ahora le falta un poco Ya casi lo tenemos Vale, aquí una pasadita más Y ya ahí... Ya... ¿Ven? Aquí falta un poco, pero... No tenemos problema Porque los abarcones son de 50mm Ahora, lo que tenemos que hacer Son las muescas Para alojar los abarcones Y esto lo haremos Veamos... Si el centro De lo que es la pieza El cilindro La mitad Sería más o menos aquí Lo vamos a hacer un poquito desplazada Debido a que... Debido a que... No sería posible ¿De acuerdo? Ya que estamos así Aquí... Ya cogemos y marcamos Si este sería el centro total Pues... Empezamos aquí ¿De acuerdo? Cinco a un lado Y cinco... A otro Y el centro... Lo tenemos aquí Este centro... Vamos a hacer... Los labios... ¿Vale? Con una gubia... En perfilar Y... En estas dos marcas... Haremos... El alojamiento... Otra y lo mismo... Yo... Lo hago así... Ahora arranco... Y ya marco... A poca velocidad... Para poder fijarnos En las marcas que hicimos... Inicialmente... Ahora ya subimos... Eh... El... El... El grosor... De los abarcones... Es... Casi... Este ancho... ¿Vale? El ancho de... Eh... El segador... De... El segador ancho... Lo tenemos de dos... De cuatro... Eh... De varios... Eh... Varios espesores... La cola del minano... Ya está... Ya la tenemos ahí... Marcada... Y ahora... Un alojamiento... Yo lo que suelo hacer... Es... Es... Retirarle... Porque... Siempre al secar... La madera... Se queda... Un poco... Eh... Cierta... O desgarrada... Eh... Más o menos... Pues... 3-4 milímetros... Que entre... Ya nos va a ser suficiente... Para... El alojamiento de los abarcones... Ya tenemos el alojamiento de los abarcones... Y ahora... Vamos a hacer los labios... ¿De acuerdo? Los labios simplemente... Eh... Con el agullo de perfilar... ¿Vale? Lo hacemos... De un lado... Y del otro... Cuanto más profundo... Lo hagamos... Más va a sobresalir... Después... Si lo hacemos pequeño... Como si fuera una boquita... Un poco cerrada... Si no... Pues... Las mujeres... Que tienen así... Los labios muy... Carnosos... Y tal... Pues... Lo hacemos... Con el agullo de perfilar... Más... Incidimos más... En la madera... Y... 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 Lo quedaremos así, le pasamos ya una poquita de lija y ya nos quedan los labios marcados. Así igual no nos imaginamos bien cómo quedarán esos labios después, pero una vez iniciado el proceso de enmarcado de la parte exterior, ya nos vamos a decir, ostras, si era lo que he estado diciendo. Es un poco raro el tornear de la otra manera. Siempre torneamos al eje o lo que sea, un cuenco, una mordaza y entramos. En este caso lo que vamos a hacer es entrar como si fuera un cuenco, pero tanto hacia un lado como hacia el centro. Vale. Pues ahora ya retiramos el contrapunto. Y ya está listo. Métrica 33-3,5 como el eje, es la sujeción que utilizamos para cualquier inicio de un cuenco, de un plato o demás con tornillos de roscar de madera, viene siendo un poco ese mismo agarre. En este caso está sujetado en este cacho de teflón. Introducimos, fijamos que quede anclado y introducimos el cilindro. Ya si os fijáis, no sé si lo podéis ver, cómo ya quedan los abarcones dentro de las hendiduras que hemos hecho con el chaval. Llave de carraca, porque si no me pasaría aquí apretando todo el tiempo. Lo que intentamos es que sea lo más rápido posible. Apretamos bien, sin miedo, para después no tener miedo. Con lo cual, lo hacemos repetidas veces hasta que ya nos queda bien sujeto. Ahora que lo tenemos bien sujeto, lo que hacemos es, como cuando vamos a hacer un plato, un poco más rápido. Intentar retirar para que no nos moleste el contrapunto. Y ahora ya tenemos el espacio liberado para trabajar siempre, siempre. Vamos a aproximar lo máximo posible, pero siempre a mano, dando un par de vueltas. Seguridad. Y si en casi todos los tornos pasa, que el apoyo a herramientas siempre nos queda un poco más atrás de lo que es la base. Con lo cual, tenemos que fijarnos aquí, el apoyo a herramientas, y aquí. que no nos toque ni un lado ni un otro. Lo mismo que antes. Por seguridad empezamos a lo más bajo de revoluciones. ¿Por qué? Porque si os fijáis, hay distinto peso. Es poco, pero lo suficiente para... Como si fuéramos a empezar a desbastar un cacho de madera bastante grande. Pues lo mismo. Lo que nos puede hacer es que empiece a temblar. Entonces, siempre hay menos. Empezamos a más. Yo no sé si desde ahí se ve ya un poco la forma de lo que serían ahí los labios. Vemos que está un poquito, un poquito descentrado. Flajamos y lo centramos bien. ¿Así se puede hacer? Sí. Y nos quedaría un labio más pequeño y otro un poco más grande. Un labio vigilar, pero con un doble bisel inferior. ¿De acuerdo? Un doble bisel inferior lo que nos hace es quitarle material en la parte de abajo y dejarnos manejar y que no nos tropiece la parte inferior. ¿Vale? Vemos que está un poquito alto. Lo bajamos. El mismo sistema. Ya vemos que ya van apareciendo. ¿Vale? Así que le empecemos a dar profundidad. Los vamos a ver más como sobresalto. ¡A ver! Aquí tenemos la boca. Ahora ya la vamos a quitar y lo que vamos a hacer es esas dos puntas, pero como podéis ver con este tipo de mordaza, en este caso hemos hecho una boca, unos labios, se puede hacer una bola, se puede hacer un vaciado, se pueden hacer girándolo, muchísimas bolitas, saliendo, entrando, lo que sea, o simplemente marcas. Por ejemplo, ahora podemos hacer unas líneas aquí o si no en los labios. Se pueden hacer muchísimos tipos de detalles, lo vamos a dejar listo porque después lo vamos a pirograbar. Vamos a hacer unas formas y unas líneas y luego le vamos a dar color y demás. Ahora, mientras yo coloco el contrapunto y lo que es la mordaza, os paso la pieza. Vamos a hacer algo. Lo que se hacen es varios alojamientos para los abarcones. Ya la tenemos en la mordaza, sujeta. Iniciamos. Como después vamos a quitar el contrapunto, nos fijamos que no vibre mucho. Una cosa que también se suele hacer es, cuando queremos utilizar mordaza y contrapunto, arrancar y después aproximar el contrapunto para que siempre nos vaya al centro. Que no, después cuando lo retiremos, que nos esté temblando. Muy indicado. Ya vamos a iniciar a hacerle las dos formas, siempre intentando que vaya en una curva continua. Visualmente es mucho más atractiva una curva continua a que en el medio de la curva haya un plano. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya tenemos esta, que si nos fijamos un poco sigue la línea de lo que habíamos comentado antes, que no haya esa recta que siempre nos hace un poco fea. Gracias. 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 Si os fijáis, nos queda la boca, los labios y esta forma. Ahora tenemos que reproducir esta misma en el otro sentido. ¿Por qué? Después le vamos a hacer un soporte que nos encaja aquí y así la boca nos queda hacia arriba parada. ¿Vale? O sea, desde el punto más alto, que nosotros la vemos, veamos los labios. Derecho, veamos todos ejercicios. Vamos a leer. Me lo rompé. Gracias. 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 Gracias.